Casi los temas mueren No importa No importa Felicidades 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 Arreglados Felicidades 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 Orlando, con su hermano El amor Mami, porque estamos subiendo la perra ¿Qué pasa? Oye, es mi culera, no me sintieron más Ay, ya Ay, ya Ah, estaba perdiendo el trabajo No, esa no Ah, pues el otro que está hecho en Peronía se apagaba Ah, con la mamá Bueno, pues sí ¿Ya qué? No, esa vale por depresión Se le muerda a Toby Toby, ¿dónde está? No Están ganando tu pastel Te voy a amar Ven acá, ven acá Ven acá, muérenle No No No, no lo vienes No lo vienes Yo no fui Lele, 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 vamos a saltar un cabrón para abajo A que dice felicidades Toby A que dice felicidades Toby Pero porque son así ¿Qué es Toby? A que dice felicidades Toby A que dice felicidades Toby Yo no sé por qué te comiste el pastel del Toby, eh Yo no sé por qué te comiste el pastel del Toby, eh Muérdeme, muérdeme Mordida Mordida, mordida, eh Ahí está, mordida Mordida Jajajajajajaja Mordida, mordida Mira, no me lo aimes Puta tu lente, muérdeme Mordida, mordida Tu lente, Mordida Mordida, mordida Mi que hay nele la cara Pero, ¿cualó? A ver, ¿y hace un chico? Hola Hola El tiempo Ya, ahora sí Ya, ya Ya, ya Ya, ya lavate la cara mejor lavate la cara sin llorar porque el que llora, yo pongo el pastel ¿qué lo puedo? ¿qué? 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 ¿vuelve a manchar el movimiento de la mamá? ¿así? ¿sí como haces conmigo? ¿todavía no? ok ¿vuelve a manchar el movimiento de la mamá?